Es que estas peleas que yo me enojé y me fui y después no voy me parece una cosa tan adolescente. Con nombre y apellido mejor. Bueno, póngalo usted, yo no. Te lo pregunto, el senador Quintana hizo una escaramuza adolescente. Usted lo dijo mejor que yo. Te lo pregunto. Pero no, usted lo afirmó. No, no lo afirmó, es una pregunta. Pero si es obvio, de eso estamos hablando. Lo que pasa es que estas cosas o se enfrentan como unidad, y ese es mi reclamo, o cada uno, ¿me entiende? Y cuando cada uno trata de, al final, no logre el objetivo. Porque si el propósito es común, de enfrentar un problema que... Por eso, le vuelvo a decir, cuando se abrió el tema Penta, antes que se abría el tema Cabal, yo ya estaba diciendo que este era un tema que iba a afectar al sistema político en su conjunto y que deberíamos responder como sistema político. Ahora se imaginó una situación como en la que están, así, con una presidenta de un 29%. No, no, para serle francos, no pensé que llegase matando. Pero creo que... ¿Y ahora piensa que puede ser peor? Es que no creo que haya terminado la prensa. Por eso le pregunto, ¿cree que pueda seguir empeorando la situación? No sé si es peor. Bueno, en Chile las cosas siempre se pueden hacer peor, eso es un dato de la realidad. Pero yo creo que las cosas se pueden hacer mejor si se hacen bien las cosas de los que tienen que enfrentar estas cosas. Por eso reclamo esta necesidad de una unidad de acción y de propósito, porque si todos pesquisamos que hay un problema que involucra al sistema político en su conjunto, bueno, lo razonable es que reaccionáramos con cierto nivel de unidad. Yo creo que en ese sentido la presidenta ha dado señales. Lo que importa es que ahora nos ordenemos. Y este segundo aspecto, no lo veo tan niño, por lo menos hasta ahora.